3, 2, 1 Mis gordibuenas, bienvenidos al Gordibuenas Fit Club Si tu quieres saber si perteneces a este club Estas son algunas características que toda gordibuena debe de tener Una gordibuena Fit es una gordita que no está ni tan, tan, tan gordis Ni tan, tan, tan flaquis O sea, está justamente en la mitad Se debata entre la vida y la muerte Somos como la bolsa de valores A veces sube, a veces baja Pero absolutamente todos quieren tener acciones ahí Las gordibuenas son las mujeres más felices de todo el mundo Y te voy a explicar por qué Nosotras también sufrimos la pena de estar a dieta De lunes a viernes De lunes a jueves De lunes a miércoles Bueno, el chiste es que el fin de semana Lo reservamos para la rumba Tú te has preguntado por qué Tu amiga la gordita ¿Por qué la busca? ¿Por qué siempre sale con galán del bar? ¿Por qué sus exnovios no dejan de estar No se llama suerte Se llama Seguridad Una gordibuena te conoce todos los remedios Para perder agua, quemar grasa, curar la cruda Curar la indigestión, curar los gases Y alguna vez en su vida le ha rezado algún santito Para amanecer con 10 kilos menos Anoche no recé Verás, al ser gordibuena Desarrollas un séptimo sentido El sexto es el del gusto ¿Por los hombres? ¿Qué? O sea, a veces por ser aceptadas dentro del grupito Uno como que le exagera las cosas ¿Verdad? Tantito nomás Saca esas gracias naturales hasta que ¡Pum! De repente ¡Eres graciosa naturalmente! Somos adorables las gordibuenas La mayoría hemos sido buleadas Pero eso al final como que te ayuda Porque te hace sentir más fuerte Y te enseña cómo lidiar con esa gente Y con esas opiniones Y se te hace la piel bastante gruesa Así que la próxima vez que tú quieras Atacar alguna gordibuena Piénsalo dos veces Una gordibuena fit Te conoce absolutamente todas las dietas La dieta del frijol La dieta del limón La dieta del garbanzo La dieta de la luna La dieta del sol Y la dieta de... Me vale madre Y todas las dietas que puedan existir Conocemos los mejores buffets de la ciudad Sabemos quién tiene el aura feliz Quién regala tortillas de harina Quién tiene las mejores patatas fritas de la ciudad Y aparte también Sabemos qué restaurante tiene hamburguesas al 2x1 Sabemos cocinar los mejores postres de la familia Y aunque a veces se nos quemen Pues... De todos modos no los comimos Conoce todos los ejercicios y aparatos Que prometen y juran Arrancarte la grasa y la panza Conocemos todos los ejercicios Que prometen bajar de peso O sea, los conocemos No quiere decir que vayamos Pero mínimo sabemos qué pedo, ¿no? Si tú tardas horas en encontrar un vestido que te quede Y ya por fin encontraste uno que te gustó Y secretamente eres odiada por tus amigas Porque te lo metiste y lo cerraste Huevísimo Y ahí te vas Alba Aunque parezcas tabla de surfear Ah, pero a pesar del vestido retacado Tienes amante, tigre, novio o marido Querida Eres una gordibuena Si eres de las que te dan ataques nocturnos Y te levantas y te devoras todo lo que hay en la cocina Otra vez, Gwendoli Ay, qué miedo a tu mamá Eres una gordibuena Si eres de las que ama las fiestas Y bailas como si nadie te diera Eres una gordibuena Si te pones lo que te dé la gana No importándote lo que digan las reglas de moda Eres una gordibuena Si te gusta comer, pero te pones a dieta Eres una gordibuena Si te gusta dormir, pero haces ejercicio Eres una gordibuena Si a ti te gusta ver la televisión con palomitas Eres gordibuena Y me despido diciendo Que más vale ser una gordibuena Que por bajar le reste a un santo Que una hater con la que no te diviertas tanto Bye Suscríbete aquí Y si tienes dudas, comentarios O alguna idea Pues escríbenos a este correo que está aquí abajo Y comenta Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!